Bienvenido de nuevo, este es el tutorial para crear una tarea en tu curso dentro de la plataforma virtual de la Facultad de Humanidades. Si ya tienes en mente una tarea, iniciemos. Ingresa primero a tu cuenta en la plataforma virtual y entra al curso donde deseas colocar una tarea. Este curso de ejemplo ya tiene contenido agregado. Si deseas saber cómo agregar contenido, busca nuestro video con este proceso. Para agregar una tarea debemos primero habilitar el modo de edición del curso. En el botón de tuerca, seleccionando la segunda opción, activar edición. Ahora regresemos al módulo o bloque de aprendizaje 1. Antes de agregar una actividad, vamos a colocar una etiqueta con el subtítulo actividades. Para eso nos dirigimos a Añade una actividad o un recurso y hacemos clic sobre este. Nos dirigimos a la sección de recursos y seleccionamos el recurso etiqueta y después de esto agregar. Escribe en el cuadro grande la palabra actividades. Selecciona el texto y donde dice párrafo, Aplica encabezado 4. Podemos darnos cuenta de que aparece ya como un subtítulo y no como un texto normal. Cuando hayas aplicado encabezado 4 al texto, dirígete a la parte de abajo y haz clic en Guardar cambios y regresar al curso. Y ya tenemos nuestro subtítulo actividades. Ahora agreguemos una tarea. Para esto regresamos a Añade una actividad o un recurso. Y esta vez busca entre la sección de actividades la actividad Tarea. Haz clic sobre esta y nuevamente en Agregar. En esta área primero debes colocar el nombre de la tarea. Puede ser una hoja de trabajo, una investigación o cualquier otro tipo de tarea. Yo pondré Actividad de Aprendizaje 1. En este cuadro debes colocar las instrucciones de la tarea o una descripción de la misma. Pondré texto falso solo para ilustrar cómo debería quedar. En la parte de arriba puedes editar el texto como si fuera Word. Puedes utilizar viñetas o numerales para comunicarle a tus estudiantes de mejor forma las instrucciones de esta tarea. O puedes poner texto en negrita. Cuando hayas colocado la descripción puedes ir a la parte de abajo. En Archivos adicionales puedes agregar algún archivo o documento de apoyo para la tarea. La forma más fácil de agregar este tipo de archivos es seleccionándolos en la carpeta dentro de tu computadora y con clic sostenido arrastrándolos al espacio de la flecha azul. Cuando sueltes esto verás que el contenido se carga automáticamente, ya sea un Word, un PDF o una presentación. En la parte de abajo en disponibilidad podrás agregar en qué fechas es aceptable entregar el trabajo. Puedes colocar la fecha en que inicia las entregas de este trabajo. En este caso yo dejaré acá como está en 19 de marzo del 2020 a las 0000. Puedo colocar la fecha de entrega. Colocaré yo 20 de marzo a las 12 del mediodía. ¿Qué significa esto? Que si tus estudiantes entregan del 19 al 20 de marzo en las fechas establecidas, la entrega será aceptable. Pero también significa que si tus estudiantes entregan después del 20 la plataforma aceptará estas tareas con la única diferencia de que las marcará como entregas tardías. Entonces lo que te convendría es utilizar una fecha límite habilitándola. Esta fecha límite indica cuándo se cerrará el espacio para que ya no reciba más documentos. En este caso puedes colocar la misma fecha que colocaste en fecha de entrega para que en cuanto llegue a esta fecha ya no se reciban más tareas o puedes colocar incluso un día de gracia o varios días de gracia en la que los estudiantes podrán entregar la tarea. Pero las entregas que estén después de esta fecha y antes de esta fecha serán marcadas siempre como una entrega tardía a lo que tú puedes tomar las medidas que consideres. También puedes agregar una fecha para que la plataforma te recuerde cuándo calificar. Esto te lo mandará a tu correo electrónico y es opcional. En la parte de abajo tenemos tipos de entrega. Puedes tener dos tipos de entrega. Puedes tener texto en línea que significa que tu estudiante podrá redactar adentro de la plataforma sin que tengas que descargar ningún archivo. Puedes colocar un límite de palabras. Esto es ideal para cuando tus estudiantes creen algún tipo de contenido como media o videos porque de esta forma pueden colocarte un enlace y tú puedes ir a verlo en línea sin necesidad de que te tengan que cargar contenido a la plataforma sobrecargándolo. La otra opción es archivos enviados. Esta es para que los estudiantes puedan subirte documentos tipo PDFs, presentaciones, archivos de Word e incluso imágenes también. En esta parte no podrás habilitar un límite de palabras, pero sí puedes restringir la cantidad de archivos que te puedan enviar. Lo recomendable es que te envíen solo uno para que la plataforma no se sobrecargue de contenido. También puedes seleccionar el tamaño o el peso de los documentos que te envíen. Por ejemplo, si fuera una imagen, una infografía, puedes restringir el tamaño a 5 MB, también para no sobrecargar la plataforma. En la siguiente parte puedes seleccionar los tipos de archivos aceptados en esta tarea. Puedes seleccionar que sean solo archivos PDF, solo archivos Word, JPG, etc. Cuando hayas terminado de configurar los tipos de entrega, puedes dirigirte a la parte de calificación. En calificación lo recomendable es que no cambies nada de las configuraciones y que únicamente agregues en puntuación máxima el punteo sobre el cual calificarás. Y de esta forma, este sería el punteo máximo y tú puedes calificar sobre esta cantidad. Cuando termines de editar calificación, puedes dirigirte a los botones de abajo y puedes hacer clic en guardar cambios y mostrar. Y podrás tener una previsualización de cómo el estudiante verá esta tarea cuando haga clic sobre ella. Aparecerá el título de la actividad, seguido de las instrucciones de la tarea como tú las hayas configurado, el documento de apoyo si es que subiste alguno y después de eso podrás ver cuántos estudiantes tienes matriculados, cuántos de ellos han enviado tareas para que califiques, a cuántos te falta por calificar, la fecha de entrega y el tiempo que resta antes de que termine la fecha de entrega. En esta parte podrás hacer clic para ir calificando uno a uno a tus estudiantes. Para regresar al curso, puedes siempre hacer clic en la parte izquierda superior con el nombre de tu curso. De esta forma regresarás y podrás ver cómo el estudiante va a ver esta tarea. Si lo que deseas es que esta tarea esté en la plataforma pero que el estudiante no la pueda ver, puedes ir a la parte de editar, hacer clic y en el ojo ocultarla. Y entonces se verá de esta forma y te saldrá este mensaje no mostrado a los estudiantes para que tú la puedas hacer visible cuando consideres conveniente. Esto mismo puedes hacer con cada uno de los recursos o actividades que agregues e incluso con algunos módulos. Para que no se vea nada de este módulo y para que tú los puedas ir visualizando conforme consideres conveniente. Una vez hayas terminado de hacer esto, puedes hacer clic en la tuerca nuevamente en la parte superior y desactivar edición. Y de esta forma el estudiante podrá ver cómo has agregado contenidos y cómo has agregado actividades. Y podrá navegar en tus botones. El botón número 2 ahora no funciona porque como hace algún momento lo ocultamos. Esto significa que no está disponible aún. Y ya tienes la primera parte del curso montado. No te olvides de ver todos los videos para el manejo de tu curso virtual y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Gracias por ver este tutorial.